Cuidado, ¿qué haces? Venga, ven, romperme ahí. Acá me pide a semente para visitar mi papá. Acá estoy en la casa de mi papá y con todos los pies. ¡Chapo! Mójale la espalda, di una vez, mételo. No, oye, ¿para qué vamos a dar tarde? Está manchado detrás de caca. Este se manchó, yo voy a estar. Se ha revolcado ahí de caca. ¡Fuera! ¿Qué diabos trae el perro? Toda la familia, mi papá, acá en la casa de mi padre. Esa cosita verde me está entreteniendo. ¿Y ahora? Ya, ya. Oye, oye. Ya los dos nos vamos a manchar. Ya, 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 ya. Oye, cállense, que estoy filmando. ¿A quién? Ya, 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 ya. Cállense, estoy grabando. ¡Bravo! ¡Bravo! Trata de comenzar con finanzas. A ver, si puedes... ¡Ya, cuidado que te caiga tu ojo! Ya, ¿con qué? ¡Ja, ja, ja!